Bueno, muy buenos días para todas y para Edgar, que está aquí con nosotras. Bueno, el día de hoy voy a hacer como un recorrido, si se quiere, desde un punto de vista un poco más histórico y genealógico, sobre la pregunta por qué el magisterio está constituido mayoritariamente por mujeres y eso que implica en términos del reconocimiento social y el reconocimiento económico a la labor que desarrollamos las maestras de este país. Entonces, quiero iniciar primero, me voy a ir un poquito hacia atrás como hacen la mayoría de historiadores, no para contar todo desde el origen, sino para decir lo siguiente y es, por qué a las mujeres se nos endilga la tarea de educar o mayoritariamente la tarea de educar, de cuidar, de formar. Y eso está relacionado con el origen de la familia en el sentido moderno. Entonces, más o menos hacia el periodo de la Edad Media, en el siglo XI y XII, 1100, 1200, se institucionaliza el matrimonio. Con anterioridad esa figura no existía y ya en ese momento la iglesia lo institucionaliza como una forma de contrato y de convenio, inicialmente en el marco de las sociedades monárquicas y posteriormente también se empieza a llevar esa práctica del matrimonio al resto de la comunidad, de los vasallos campesinos y demás. En ese primer elemento, la idea de la familia se constituye como una sociedad que debe cuidar de la descendencia. Entonces, los descendientes, es decir, los hijos, empiezan a ser tenidos en cuenta, no sólo como un elemento que va a permitir un ingreso adicional a la familia, porque se va a trabajar con ellos en el campo, en el caso de los campesinos, sino porque los hijos empiezan a ser entendidos como la prolongación de la existencia de ese apellido o de esa familia. También de allí la idea de que los niños deben llevar el primer apellido, siempre el de los padres. Esa idea de niño, digamos ya durante el renacimiento y posteriormente en el pensamiento moderno, se empieza a institucionalizar y se empieza a generar una serie de conocimientos en relación con la infancia. Entonces, me explico. En el marco del pensamiento moderno hay una idea implícita y es que el ser humano puede ser perfectible, que la historia siempre va a ir de un lugar de minoría a un lugar de mayoría, a una idea de progreso, entonces la idea que nosotros tenemos de que hay que educarnos para progresar, para ser mejores, que el futuro es promisorio, es una idea profundamente moderna. Y en ese marco, el ser humano tiene una condición distinta y es que empieza a ser considerado como un sujeto autónomo que puede construir ese futuro y que ya no está sometido a las fuerzas, digamos, de la predestinación o de la idea religiosa de que usted tiene que cumplir con un destino, sino que cada ser humano puede transformar eso. Ese sujeto moderno entonces empieza a ser considerado como ciudadano, pero ese ciudadano no nace ciudadano, debe formarse ciudadano. Y en ese marco entonces se empiezan a cruzar una serie de condiciones. En primer lugar, durante todo el proceso de la revolución industrial y la migración de los campesinos a las ciudades, se empezó a ver a la infancia como un problema de higiene y como un problema de seguridad. ¿Por qué? Porque los infantes hijos de los hombres y mujeres que trabajaban en las fábricas de la revolución industrial empezaron a andar por las calles y a deambular porque ya no tenían un oficio específico que hacer o un aprendizaje específico. Entonces la infancia empieza a ser tenida en cuenta como un elemento de peligro y también como un elemento que hay que cuidar porque la higiene pública va a estar en riesgo. Por ejemplo, todas las novelas del siglo XVII, XVIII, sobre los grandes orfanatos, sobre los niños de la calle, hacen referencia a ese cambio social en el que el niño empieza a emerger como un sujeto sobre el cual hay que generar una serie de prácticas porque se está saliendo, digamos, de control y por qué el hombre moderno o el sujeto moderno debe ser educado. Entonces ese es un primer escenario. El segundo escenario es que el niño debe empezar a ser observado en su proceso de formación. Entonces la idea de que esté en un escenario específico cerrado con el acompañamiento de un adulto hace parte de ese segundo elemento que genera el surgimiento de la escuela moderna. Hasta ahí la escuela y la educación estaban a cargo de los varones, en su mayoría eran maestros varones que tenían niños de diferentes edades en sus cursos y a todos les enseñaban lo mismo, es decir, todavía no ha estado la teoría de las etapas de desarrollo en las que ustedes deben ubicar los niños en ciertos cursos porque tienen unas habilidades, eso se da más adelante. Pero en ese primer intento son los varones los que están en el escenario público porque entre otras las mujeres no eran consideradas aptas para el ejercicio de la enseñanza o de la educación porque se consideraba que las mujeres per se tenían una condición de alta vulnerabilidad, o sea física, como la idea siempre también de la histeria, del cuidado, del embarazo, como un asunto casi que de enfermedad, de la menstruación también como un momento de alta vulnerabilidad de la mujer y que había que cuidarla, entonces el espacio público, salir, todo ese tipo de cosas estaban restringidas para la mujer dentro de esos marcos. Entonces, ¿qué sucede y en qué momento las mujeres empiezan a ser parte de ese proyecto de construcción de nación y de identidad a partir de la educación? Entonces, ahí viene un segundo momento y es el de el nacimiento de las repúblicas, por ejemplo, en América Latina con los procesos de independencia. Entonces, un primer elemento es que nace una república y una república nueva en ese momento, al iniciar de cero, pues empieza a copiar los modelos políticos de otras naciones y asimismo los modelos educativos, entonces recordemos por ejemplo que en el caso nuestro Santander era uno de los que más promovía el tema de la educación de la población como una forma civilizatoria y de modernización de la nueva república. Por tanto, se empezaron a crear los primeros centros de instrucción pública y en esos centros de instrucción pública los maestros varones eran los que asumían más ese tipo de educación. Ya para el año 1870 más o menos, se empieza a dar un cambio y es que las mujeres empiezan a ser incluidas dentro del proceso de formación y educación. Entonces, ahí vamos a encontrar con el primer elemento de la ponencia y es el siguiente. Durante el siglo XIX, se especificaba que los fines sociales para las mujeres eran moralizar y familiarizar, entonces con esa idea de la familia, la mujer era el bastión, la mujer era la encargada de empezar a educar a esa nueva generación que luego se configurarían en los ciudadanos de las nuevas repúblicas. Y ya para el siglo XX, entonces a comienzo del siglo XX, además de moralizar y familiarizar, nace otra y es la de higienizar, o sea mantener la salud de la población depende de las mujeres que deben cuidar a sus hijos de una forma adecuada y tener unas actitudes maternales. Entonces, la maternidad y la condición de las mujeres que deben cuidar adecuadamente a sus hijos, es la que heredamos hoy cuando hablamos de las buenas madres y las malas madres. Las que cuidan, las que abandonan, las que protegen, las que sacrifican todo por los hijos, está relacionado con ese momento de emergencia histórica, o sea, no es natural como… no son naturales ninguna de las cosas sociales que nos atraviesan. Bueno, en ese marco, entonces uno… los estudios que estoy empezando a mirar un poco, como les digo, es una reflexión inicial, son de la profesora Marlene Sánchez y María Solita Quijano, que pertenecen a la Sociedad Colombiana de Pedagogía y el otro texto que voy a citar es del profesor Alexis Pinilla, que también es del Departamento de Ciencias Sociales. Entonces, bajo ese marco, en los estudios que ellos realizan, plantean que la escuela moderna tiene dos funciones específicas, una que es la globalizante y la otra es la particularizante. En la globalizante hay una gestión sobre la población según los fines sociales de moralizar, higienizar, disciplinar, examinar, rehabilitar y cuando decimos rehabilitar recordemos todo el tema de los centros de reclusión, también podemos encontrar el tema de los centros de rehabilitación para locos, sordos, etcétera. Entonces, el control sobre ese tipo de población empieza a hacerse tan específico que se crean una serie de instituciones para poder llevarlo a cabo y una serie de profesionales que ejercen sobre esos sujetos todas las prácticas y conocimientos que se requieren para poder encauzarlos en esa sociedad moderna. En el caso de los niños, pues sería la escuela, los maestros, los planes curriculares, luego las psicologías activas, etcétera, etcétera, las corrientes pedagógicas y demás. Y en el segundo, la función particularizante, se busca producir un gobierno de sí, de acuerdo a los planteamientos de Michel Foucault, en función de los tipos de sujeto o de individuo para formarse en los ámbitos de la virtud, de la moral, de ser dócil, activo, piadoso, racional, alegre, etcétera, etcétera. Es decir, hay una forma de producir al sujeto que ya no está únicamente relacionada con cómo lo educamos, sino que en ese proceso de educación, el sujeto debe educarse y aceptar ese tipo de formación y volverlo parte de su práctica. Entonces, me explico en el caso de las mujeres, entonces cuando dicen que tenemos que ser madres, ingenieras, arquitectas, profesionales, o sea, nos toca hacer de todo, todo hasta las cosas de la casa para poder ser mujeres ejemplares. Y cuando adoptamos eso, también estamos esclavizándonos en relación con una serie de características que socialmente se dice, si las mujeres se quieren liberar, entonces que hagan toda esta serie de cosas. Entonces, que suma lo de la casa, lo del trabajo, lo de los hijos, pero además que sean buenas madres, esposas, amantes, novia, o sea, todo lo perfecto y las mujeres luchan muchas porque eso sea posible, entonces quieren ser muy buenas en todos los ámbitos. En este caso, entonces para la infancia, la forma de educarlo era en relación con eso. Si son ciudadanos, deben ser honestos, piadosos, racionales, cooperadores con otros, etcétera. Bueno, en ese marco, entonces, las mujeres aparecen en el marco del educativo en el año 1870, cuando se crean, cuando se genera una inquietud por la escolarización de las niñas. Primero se dio la escolarización de los niños en las escuelas de instrucción y para 1870, entonces el tema de las niñas empieza a ser también fundamental y esa escolarización de las niñas genera toda una reforma instruccional, lo refieren los autores y finalmente eso lleva que en esa misma década se cree, se emerge algo que ellos denominan las maestras públicas y son las maestras públicas porque son formadas en las escuelas normales de señoritas, específicamente. Es decir, ya hay un escenario en el que las mujeres van a, las niñas van a empezar a ser educadas para ser maestras y tienen una función pública, entonces son las maestras públicas en ese orden de ideas. Haciendo por ejemplo un paralelo con el caso mexicano en el surgimiento de las escuelas rurales y normales de México, estas escuelas habían surgido también más o menos para la misma época, pero para comienzos del siglo XX hacia 1910, 1920, en el marco de la revolución mexicana, luego del triunfo de la misma, se empiezan a crear institutos mixtos, no era separado hombres y mujeres como en el caso colombiano que tiene ese origen. En el caso mexicano, las instituciones eran mixtas y las niñas y niños recibían la misma instrucción para ser maestros rurales en las regiones y los Estados Federados de México. Bueno, en este marco entonces surge un nuevo sujeto que es la maestra, que requiere de una transformación que debe ocurrir en el alma y muy especialmente en el cuerpo, si se trata de construir una nueva experiencia de sí. Es decir, las mujeres empiezan a ser educadas para ser maestras y se espera que en sus prácticas cotidianas, en sus formas de expresar, en sus formas de vestir y de actuar, se asuman en su rol de maestras. Entonces me explico, la maestra que debe ser pulcra, bien educada, que hable bien, que se siente bien, que no debe hablar, que sea un ejemplo para sus niños, para las niñas que está educando. Ese nuevo sujeto es el sujeto maestro. Entonces esas mujeres maestras deben ser virtuosas, pero además deben ser ilustradas, deben ser competentes, deben ser buenas amas de casa y madres de familia, deben ser verdaderos pilares morales y de la sociedad y estamos hablando del comienzo del siglo XX y hoy en día si uno escucha a muchos de sus familiares o a la gente en el común se le sigue pidiendo a las mujeres este mismo tipo de cosas. Entonces se consideraba que educar a la mujer era hacer dos cosas, formarla en su función social de madre y de esposa, eso era educar a la mujer en ese contexto que estamos trabajando. Bueno, entonces ese nuevo sujeto femenino, ese nuevo sujeto femenino genera en ese comienzo del siglo XX unas carreras que son especiales para mujeres, es decir, las mujeres pueden entrar en el ámbito de lo público a través de la educación, pero de una educación en carreras como la enfermería y como la docencia. Posteriormente eso va a ser, también se va a trabajar con trabajo social, porque todas ellas requieren del cuidado de los otros, de un tipo de tratamiento específico que se supone los varones no pueden dar de forma suficiente y que las mujeres traen consigo por su condición de sexo, por su condición de mujeres. Bueno, sin embargo, en el caso colombiano, hacia finales del siglo XIX, 1890, no había ninguna ley que dijera que la educación primaria, por ejemplo, debía estar a cargo de mujeres, sin embargo, esa práctica se fue institucionalizando con el tiempo y luego hoy en día también lo vemos, en ningún lado dice que sólo las mujeres pueden ser maestras de… sin embargo, por ejemplo, las maestras de preescolar, primaria hasta tercero, en su mayoría en un 98% siguen siendo mujeres, sin que haya una ley que prohíba que los hombres accedan a ello, pero culturalmente y socialmente se considera que es mejor que haya una mujer en esas primeras etapas de desarrollo a un hombre. Bueno, ¿por qué las mujeres se apropian entonces de ese lugar? En primera instancia, los hombres que eran antes los maestros exclusivamente y las mujeres cuando empiezan a ser maestras, reciben la misma formación, claro en escenarios distintos en el caso colombiano y reciben la misma remuneración, entonces uno de los planteamientos de los autores es que esa remuneración que no era buena, implicaba que los hombres que eran cabeza de familia, estudiaran en las normales pero no necesariamente ejercieran como maestros. En cambio, las mujeres que estudiaban en las normales, casi en un 90%, todas iban luego a ejercer como maestras. Eso implicó entonces que los varones empezaron a dejar de lado los ejercicios de la educación porque la remuneración era muy baja y empezaron a ser cubiertos estos espacios por todas las mujeres que empezaron a salir de las normales. En segundo lugar, en segundo lugar es como esas niñas que empezaron a ser educadas allí empiezan a incursionar en los espacios políticos y sociales desde su ejercicio como maestras y a ser reconocidas como tal por la sociedad e incluso a ser exigidas en términos de que es mejor tener mujeres que varones en esos escenarios. Bueno, ¿y por qué la maestra o las maestras tuvieron este lugar de privilegio? Porque se consideraba que ellas eran como el lugar de conexión o el centro que permitía la transferencia entre ese sujeto que permite conciliar los propósitos de la escuela con los propósitos de la familia pero además con los propósitos de la formación de ciudadanos con unos valores y con unas prácticas adecuadas. En esta parte entonces los autores ubican esta frase que me parece muy interesante y es que de acuerdo a los manuales de la época se establecía que las mujeres traen consigo los saberes propios de su sexo y esos saberes propios son los que las hacen por ser mujeres mejores maestras. Ya para la segunda mitad del siglo XX, hacia 1948 por ejemplo cuando estamos hablando de todo el tema de la Guerra Fría, el fin de la Segunda Guerra Mundial y que al mundo lo ronda desde acuerdo del planteamiento de la geopolítica de los Estados Unidos, el fantasma del comunismo y el peligro del comunismo, entonces la iglesia junto al gobierno conservador de la época inician toda una cruzada por darle a los maestros un carácter de maestros evangelizadores. Esos maestros evangelizadores entonces eran sometidos a varios ejercicios de control y de registro, entonces habían unas fichas que tenían cuatro variables, las condiciones personales, las condiciones administrativas, las condiciones docentes y técnicas de enseñanza. Entonces la vida privada del maestro empieza a ser pública, es decir el maestro como sujeto no tiene vida privada, todos los momentos de su vida, todas sus prácticas empiezan a ser observadas para entender si ese maestro tiene las capacidades y competencias necesarias para ejercer. Este aumento del control social entonces elimina esa línea divisoria entre la vida privada y pública del maestro. En el año 49 se hace una reunión de los colegios religiosos del país en los que se señala por ejemplo a los profesores comunistas de la Universidad Nacional y los peligros que tiene el comunismo en la educación de los niños y las niñas. Entonces el ataque contra la formación humanística del maestro estaba acompañado por la obligación de que éste se convirtiera en un acérrimo defensor del catolicismo, tarea en la cual en primera instancia se hacía necesario que divulgara ampliamente la doctrina cristiana. Entonces ellos citan esto textual. ¿Quiénes pueden salvar la humanidad futura del peligro comunista del Estado absolutista y totalitarista? ¿Quiénes forman ese mundo mejor donde se reconozcan los derechos y podamos disfrutar de ellos? Los educadores católicos, pero educadores que metan las verdades religiosas en la mente y el amor de Dios y del prójimo en el corazón de las futuras generaciones. Podemos fomentar la democracia modelo si educamos en lo cristiano. Somos la sal de la tierra, somos la levadura de la santidad. Santifiquemos, eduquemos en cristiano, con proselitismo, con espíritu apostólico. Y ahí siguen más cosas, pero está… Mejor le damos otra cosa. Ahí cómo entran entonces las mujeres, ya con esto voy cerrando. Entonces el control sobre la formación de las mujeres, entonces qué sucedió con las mujeres en ese ámbito. Entonces aquí plantean las siguientes cifras, por ejemplo, el total de egresados en educación superior para 1938 fue de 6 mujeres y 278 hombres, en el 44 de 402 hombres y 11 mujeres, en el 48 740 hombres y 74 mujeres y en el 50 737 hombres y 128 mujeres. Entonces, en cuanto a la formación impartida a las mujeres, se hizo énfasis en facultades para el ejercicio de las labores domésticas y mantenimiento del hogar. Bueno, entonces en ese marco, entonces como las mujeres no tenían un acceso total a la educación superior, entonces lo que genera el Estado es un decreto donde se establecen las escuelas de artesanías e instituciones politécnicas complementarias para señoritas. Entonces, si usted quería estudiar, tenía esa posibilidad, tendría que ir a esas escuelas de artesanías. Bueno, aquí lo voy a leer. En las memorias del Ministerio de Educación se encuentra lo siguiente, se debe decir que economía doméstica es un programa de vida para la familia y un medio para la comunidad. Es por eso, por lo que además de darles énfasis en fases de cocina y la costura, el programa de economía doméstica ofrece entrenamiento en otras fases que son de igual importancia como el individuo. Problemas de vivienda, relaciones de familia, cuidado de los enfermos, higiene y arreglo personal, cultivo del huerto, cómo aumentar las entradas del hogar y cómo distribuirlas para resolver las necesidades fundamentales de la familia, problemas de adolescencia, cuidado del niño, primeros auxilios, arreglo y embellecimiento del hogar, se encuentran dentro de los puntos que reciben consideración en el programa de economía doméstica. Entonces, ahí está lo que iba a estudiar en economía doméstica. De acuerdo con el reglamento del año 47, también se hizo énfasis en un plan de estudios orientado hacia las labores de la familia y el hogar. Planteaba lo siguiente, artículo primero, a partir del primero de febrero del 48, los establecimientos de educación superior femenina dedicarán dos horas al estudio vocacional y las que en preparatorio y primero se dedican a estudios dirigidos a aquellas materias indispensables en la completa formación de la mujer. Entonces, artículo 2, el pensión obligatorio será el siguiente, año preparatorio, tejidos, año primero, costura a mano y remiendos, año segundo, nociones de modistería y costura en máquina, año tercero, culinaria, año cuarto, enfermería, año quinto, puericultura y año sexto, moral familiar. Ese era el pensión y ese era el currículo. Entonces, bueno, ya con este último apartado cierro mi presentación y les agradezco mucho por su atención. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!